¿Dónde es esto, hermano? Esto es el... Andá a decir el de gorra con el logo de Ferrari y matrimonio unitario, ¿no? Y estos son amigos, che, mirá. ¿Dónde estamos con estos acá? Que quiero ver que hay un asado tremendo y es amigo. Este no lo puedo recordar, el que está acá al lado. ¡Qué asado, por Dios! ¿Sabes que tiene olor? Pero este es un asado que nos invitaron ahí, ¿no? Son gente del trichaco que siempre van a colaborar con nosotros. No, mirá se costillara ahí la puta. Perdóname que se hace, pero me estás volviendo loco. No, no, Torito, mirá lo que es eso. ¡Eso, por Dios! ¡No vuelvo loco! Y hacíamos esos asados. Le digo, yo quiero que se haga un asado, ya que han hecho un establo, traían alfa, traían portones. ¿Por qué nos traen un pedazo de asado acá? Y lo hacemos. Y traen, pero ¿cómo lo asamos? Y le digo, no sé, tiene que traerlo. Yo traigo un pan casero y un buen vino. Si le quiera comer, que coma, no sé. Es una manera de representarle. Y bueno, se dio maña uno de los, Cetera, uno de los, el jefe de escenario. Se buscaba en la panadería, lo asaba. Todos pensaban que lo asábamos en el escenario. Si en la cancha de boca asamos una vaca. ¿En vivo? En vivo, cuando hice la cancha de boca así. Lo traje a mi hermano ahí, con otro amigo. ¿Y eso qué es eso? Y eso en el trichaco. Ese es el asado. Más grande del mundo. Y tendría que haber entrado en el... ¿Entró en el libro Guinness esto? Tendría que haber entrado en el libro, pero no entró. Eh, chaqueño, pero no... No, 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 no. Lo reducí, mirá. No mirá el asado que hicieron ahí, no te puedo creer. De acá, gente de Buenos Aires, todo lo que fueron allá. ¿Carbón o leña? Sí, leña, leña, leña. Allá sobra la leña seca. ¿Te imaginas lo que hay? Eh, pero no, me te sorprendido. ¿Qué pedazo de asado? Ese asado entró en el Guinness, fue el asado más grande del mundo. Seguramente. Y bueno, mirá, se te hace agua la boca. No, estoy enloquecido. No, entonces, yo ya me olvidé la nota, todo. Ya estoy de acá, mirá. No, me voy a comer algo de acá, un maldito. No, aquí te van a comer un chivo. Che, hace tiempo que no como chivo o cabrito. Fui a Pampa al Infierno, que mi mujer es de Pampa al Infierno, y con los Melgrati ahí hicimos unos cabritos al asador. Qué rico que sea. Ahí está Tito Bravo, los amigos de ahí que hacen el festival. ¿Conocés eso vos? ¿Conocés esa zona? No. Mucho. ¿Vos recorriste Argentina? La conocés de punta a punta, ¿no? Cada pueblo, cada lugar. No hay provincia. Dame unas fotos ahí, si se puede. Si se puede, ¿no? Hay una foto de unos pibes cargando leña. Unos chiquitos, este... ¿Dónde será? Yo te voy mostrando fotos y vos me vas, este... ¿Esto fue en el trichaco? Sí, sí, es uno de los trichacos. Siempre me he hecho algo de todo, un poco, ¿no? Pero, bueno, ahí hubo un lío, porque después yo justo tenía que ser padrino de una criatura. Contame esta foto, chaqueño. ¿Y estos quiénes son? ¿Eso es palo santo, por el corazón que tiene, la cáscara? Para esos palos santos te das cuenta por el corte. Por el corte y... ¿Esto es en tu pago? Mirá, está la foto medio llara y son... ¿Qué? ¿En blanco y negro la foto? Sí. Y capaz que es por esos lugares, no sé, no... ¿Así se juntaba la leña o se juntaba la leña? Y ahí tienen un carrito ahora, antes era un carro más de tirando a jardinera, todo eso, un carro tipo zorra. A ver si tenés otra foto más, este, de la... Sí, yo no sé, son... Bueno, hay algunos mulatos así, pero me cuesta ver, debe ser de algún lugar. Dame la foto que quieras y las vamos a... ¿Esto? No, son... Está lustrando, no, un chico está lustrando. Un chiquito de ahí, de la zona. Y de Tartagal tenés alguna foto para mostrarme, vamos a homenajer a Tartagal. ¿Vos viviste un tiempo en Tartagal también? Sí, 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 viví. Viví cuando era chico, me vine a Salta, después volví a Tartagal, después volví a Salta. Ajá. Ahí tenemos Tartagal. Qué lindo que es, chica. Ahí está Tartagal, mirá, Tartagal. Esa es la entrada. Esta es la entrada a Tartagal. Ah, sí, ahí está San Antonio, que es el santo patrono. ¿Acá cuánto estás de la frontera con Bolivia? 54 kilómetros, si no me equivoco. ¿Así quedó después de la luz? Sí, sí, ahora hay un buen puente, todo está lindo. Ese es un lapacho, mirá, florido. ¿Un lapacho? Un lapacho, el color rosa, ¿no? Ajá. Se fue hace unos días de esta vida un querido compañero, 25 años luego tuyo en el escenario, ¿no? Sí, el Chato. El Chato, Oscar Milagro Bazán. El Chato Bazán. Y bueno, uno se va haciendo más grande. Porque fue de un día para el otro, fue en poco tiempo, él tenía 46 años, muy joven. Y hemos hecho todo con él, ¿no? Él pegaba a lo mío, como dicen los versos de Argentino Luna, ¿no? Este, como el nuevo, digamos, no el final. Sí, la verdad es triste, o sea, yo lo tengo, lo he hecho menos. Bueno, está Silvio ahora que nos aporta bastante. Ahora él fue tu compañero arriba del escenario 25 años. Y empezamos juntos, ¿te imaginas cuando teníamos que manejar la Ford vieja o el auto? Hacía de chofer, hacía de, bueno, músico, chofer junto conmigo y junto con los bombistas. Éramos cinco en ese tiempo. Entonces íbamos a todos lados. Y siempre en los estudios de grabación era un animal trabajando. Siempre... Fue de golpe, ¿no? Siempre amigo de todos los técnicos, todo esto. Sí, meterse a grabar, porque grabar es un trabajo enorme. Lo justo, y si hay un mínimo error, tenés que repetirlo. Sí, ha sido prácticamente casi de golpe al último, al final. Y bueno, después... ¿Qué te puedo decir con el chato? Sabemos lo que se ha hecho, cómo se ha construido todo el... Sí, pero más que nada para homenajearlo un poquito, ¿no? Era recordarlo, porque ha sido muy importante en tu vida. O sea, ¿vos le tenés miedo a la muerte o sos un tipo creyente que no le tiene, le hace... Yo creo en la celestial, tiene que haber una más, mejor. ¿Vos creés eso? Yo creo. Que hay algo después de esto. Tiene que haber, seguro. Creo en la segunda vuelta de Jesucristo. Creo, creo. Creo. Discutíamos con Ariel de los Aloncitos, que estuve ayer cantando con ellos. ¿Qué discutían, Che? Y bueno, y él, que no cree en el... Por ejemplo, algo así. Sí cree en Jesucristo, pero no cree en otras cosas. Ajá. Bien, por ahí me está viendo. Y él dice, tenemos que tomar un vino y seguir hablando. Divino. ¿Tomás vino? ¿Te gusta el vino? Muy poco. Ajá. Tomo, a veces me alzé algunos pedales por no saber tomar el vino bien. Ajá. Pero, sí. ¿Qué tomás tinto? En estos últimos tiempos, el vino es tinto. El vino es tinto. Para mí es tinto. Es como la vida. Viste que acá, en las buenas ciudades, en las grandes ciudades, se toma, sobre todo muchos flacos ahora, para ganarse una mina, le invitan a tomar vino dulce. No va a eso. Y es para la mujer más dulce, ¿no? Si vos caés ahí, ese asado grande que hicieron con un vino dulce, te viene a feo. No, no, los mandamos los perros de ahí que los corran. Tiene que llevar un buen tinto, así. Ajá. Bueno, puede ser un... De última, un... Bueno, tiene que ser un cabernet, tiene que ser un vino fuerte. Pero en el Chaco se toma el vino toro y le echan soda y vayan... ¿Quién es de ahí, de Tupago? ¿Es Jorge Rojas de Tupago, también? Jorge es de ahí, sí. ¿Del mismo paraje? Un poco más adelante, a 20 kilómetros. ¿Y vos lo conocés de pichón a él? Y él nace en Neuquén, yo lo conozco de... El padre es primo mío. Lo conozco de... Cuando llegaron a los siete años, cuando él tenía siete años, nosotros cantábamos en el patio de la casa de él. Y ahí aprendió. Nos quedan unos minutos del programa. ¿Me regalás una canción machaqueño? ¿Te tenés ganas? ¿Qué podemos cantar? Lo que ustedes quieran. Si no, este... Mientras tanto, te cuento, te puedo ganar tres mil... Mientras tanto, te cuento, te cuento, te cuento...